Medina catalogó como una semana de desvergüenza lo ocurrido en la nación suramericana en distintos ámbitos, uno de ellos el castrense, pero también las declaraciones del ministro Jorge Rodríguez sobre la detención de los escoltas de Juan Guaidó, además del encarcelamiento de Karen Palacios, miembro del sistema de orquesta trasladada a Linov. El aspecto económico no quedó atrás. Porque pudimos ver al señor Maduro como con absoluto esparpajo y caretablismo ha dicho que entregó la vivienda 2.700.000 y que van rumbo a los 5 millones de viviendas. Lo dijo en su propia red social. Qué desvergüenza es venir a decirle a tantos venezolanos que hoy no tienen ni remotamente la capacidad de construirse un cuarto en Venezuela. Porque todos sabemos que con el sueldo mínimo no alcanza ni para comprarse un desayuno, mucho menos va a alcanzar para comprarse un apartamento. El diputado de la Asamblea Nacional asegura que una de las mejores medidas de presión es la denuncia. Por ello, han activado procedimientos para las víctimas en Venezuela con el 0501, asesor 1. Si usted, por ejemplo, lo para en una alcabala, unos efectivos policiales, y le quieren quitar los dólares que carga encima, llame al 0501, asesor 01. Si usted, por ejemplo, es de aquellos que en su cuadra, en su urbanización, le niegan el acceso al CLAT porque simplemente no tiene el carnet de la patria, que ha sido el instrumento para la segregación, para la mayor segregación social que ha existido en Venezuela, llame al 0501, asesor 01. Si usted siente que de una forma u otra se le han violentado sus derechos económicos, sociales y políticos, llame al 0501, asesor 01. Aquí estarán todos los dirigentes y expertos y profesionales que están dispuestos a atender y hacer que esa denuncia pueda tener un expediente. Sobre la reunión en Barbados, Medina asevera que esto es un elemento multifactorial que va generando frutos. Nosotros tenemos que seguir ahora afianzando el mecanismo de presión interna y el mecanismo de presión externa. Ustedes acaban de ver una gira que acaba de hacer Juan Guaidó por Trujillo. Fue una gira que levantó a muchos municipios que durante mucho tiempo estuvieron gobernados por quienes hoy están en el poder y estuvieron municipios llenos de gente. Quiere decir que hay ahí un mecanismo de presión interna que se tiene que seguir reforzando. Asimismo indicó que seguirán aplicando procedimientos importantes para lograr un cambio positivo en el país. Ángel Medina aseguró que el documento en apoyo al informe de Michelle Bachelet sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela será presentado ante el Parlamento Latinoamericano, el Mercosur y también la Corte Penal Internacional de la Haya. Esto para que se mantenga activa la denuncia ante la violación de lo que ocurre en Venezuela. Reportó desde Caracas, Derek Blanco.